Hola, soy Marta Tura y mando un saludo a los espectadores de DTL. Hola Marta, tienes un papel protagonista en esta serie, en el incidente. Cuéntanos cómo se siente esa responsabilidad. Bueno, en realidad es una serie muy coral. Es una serie donde no hay ningún protagonista, un personaje especialmente protagonista. Somos la historia, todo sucede en un pueblo perdido en la montaña y todos tienen su historia. Acabamos de empezar a grabar con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer una muy buena serie. Generalmente te hemos visto más en papeles en cine y ocasionalmente en televisión, en una serie. ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes cómoda? ¿Prefieres el cine? A ver, yo me estoy adaptando. Como tú bien dices, casi todos mis trabajos han sido en el cine o en el teatro. Y esto es un formato nuevo al que me estoy adaptando. Ya había hecho una serie con anterioridad que era Vientos de agua de Campanella. Pero es verdad que en esencia es lo mismo porque es actuar, pero sí que tiene otro ritmo. Y estoy adaptándome a ese ritmo, adaptándome a las diferentes maneras de trabajar. Imagino que el ambiente de trabajo, aunque es una serie muy thriller, pero detrás de las cámaras imagino que el ambiente debe ser completamente diferente. Mucho más humor, ¿estás cómoda? Sí, sí, súper cómoda. Es un equipo estupendo. No solo el artístico, sino no solo mis compañeros de reparto, sino que técnicamente es un equipo estupendo, súper profesional, que trabajan muy muy bien. Lo poco que he visto de la serie está muy bien rodado. Y nada, muy cómodos, porque cuando uno trabaja con un buen equipo, está tranquilo de que seguramente el resultado sea bueno. Bueno, sé que no nos puedes anticipar nada, pero ¿qué le dirías al público para que se enganche a ver la serie? ¿Algún detallito que nos puedas anticipar? Pues es una serie que creo que la gente va a disfrutar mucho, porque es una serie, primero, que está muy bien contada. La manera de narrarla es muy potente. Creo que en ese sentido estamos creciendo mucho, ¿no? En la televisión se están haciendo cosas con mucha mayor calidad que hace unos años. Creo que este es el caso, ¿no? El incidente está rodado de una manera muy potente. Los personajes son muy entrañables y además hay muchas historias donde cada uno se va a poder identificar, porque son historias muy reales, ¿no? De cosas que a uno le pasan en la vida y que uno de repente las ve de fuera. Y luego, además de esto, está este plus de que sucede algo y que va a generar intriga y que va a generar el querer saber más. Gracias.